Mucha atención porque el presidente de Gran Bretaña en las últimas horas se refirió a Vladimir Putin diciendo que entró en pánico total la revolución en Rusia. Escuchemos qué fue lo que dijo y la traducción al español vía Telegraf. Con cada día que continúa la heroica resistencia de Ucrania, está claro que Putin ha cometido un error catastrófico. Y debes de preguntarte por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué decidió invadir este país totalmente inocente? Realmente no creía que Ucrania se fuera a unir a la OTAN en cualquier momento. Sabía perfectamente bien que no había ningún plan para poner misiles en suelo ucraniano. Realmente no creía en la tontería semimística que escribió sobre los orígenes del pueblo ruso. Y lo leíste, Nostradamus conoce la Wikipedia rusa. Creo que no se trataba de esto. Creo que le tenía miedo a Ucrania por una razón completamente diferente. Le tenía miedo a Ucrania porque en Ucrania tienen prensa libre. Y en Ucrania tienen elecciones libres. Y con cada año que Ucrania progresó, no siempre fácilmente hacía la libertad y a la democracia hacia los mercados abiertos. Temía el ejemplo ucraniano y temía el reproche implícito a sí mismo porque en la Rusia de Putin te encarcelan durante 15 años solamente por llamar invasión a una invasión. Y si te opones a Putin en una elección, te envenenan o te disparan. Y es precisamente eso lo que sucede. Y es precisamente porque Ucrania y Rusia han estado históricamente cerca que él tiene un estado aterrorizado por el efecto de ese modelo ucraniano. En Rusia han estado en un pánico total por la llamada revolución de color en Moscú. Y es por eso que está tratando tan brutalmente de apagar la llama de la libertad en Ucrania. Y es por esto que es tan vital que esto falle. Noticias de última hora.